Santo mi corazón, tengo a su gran dolor, que me corresponde con la palabra No van a sonar a bendecir a mi novio, para decir que no Por siempre quedaré con fantasmas de amor Dijo que me amaba, me cuento nomás mi totero Ella misma lo creyó, me cuento más mi totero Ella misma lo creyó Amor en soledad, que no puede pasar La nueva de enero, que todo me afectó Y sigue siendo amor Alguien que se fue, me cuento mi corazón Que me confió, con la palabra de amor Amor en soledad, que todo, todo, todo me afectó Y sigue siendo amor Alguien que se fue, me cuento mi corazón Que me corresponde con la palabra de amor Alguien que se fue, me cuento mi corazón Que me corresponde con la palabra de amor Alguien que se fue, me cuento mi corazón Alguien que se fue, me cuento mi corazón Alguien que se fue, me cuento mi corazón Que me corresponde con la palabra de amor Que fue, me cuento mi corazón Alguien que se fue, me cuento mi corazón Alguien que se fue, me cuento mi corazón Con las palabras de amor Con mi corazón Estoy tímida y desagradable Con mi corazón Sin tanto, sin tanto, sin tanto, sin tanto Dándome que digas mi piel Y sin ti no tengo calma Con mi corazón Vente, salve y una lluvia Con mi corazón Para nunca más volver Con mi corazón Vente, salve y una lluvia Con mi corazón Vente, salve y una lluvia Con mi corazón Con el ritmo Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón En mi corazón Para nunca más Con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!